Bueno, pues estoy aquí, me vine a una oficina, vean, y les dije, me tienen que poner mi familia perfecta porque es el último capítulo y aquí en México pues no sale, entonces les dije, porfa pónganme la señal porque quiero verlo, y estoy aquí esperando el capítulo. Por ejemplo, vengo de una entrevista con los de, ajá, los de Vivo del Mundial, y más, ahí está mi madre, mi querida madre, que fue la que grabó el live, ¿verdad? Y nada, pues contenta, no saben de verdad qué experiencia fue grabar mi familia perfecta, y que hoy ya se acabe, no lo puedo creer, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé decía, uy, a ver qué día sale el capítulo 20, de aquí a qué sale, y vean, ya fueron 64 capítulos, y en serio que su apoyo ha sido incondicional, y se los voy a agradecer en serio toda mi vida, gracias a cada uno de los fanclubs, gracias, hoy se cierra un ciclo, pero también se abren muchos más, acabo de dar un anuncio que voy a sacar mi sencillo, si te atreves ya, a finales de este mes, muchachos, a finales de este mes, al fin llegó, todavía no tengo la fecha, es secreta, pero se las voy a dar muy pronto, así que estén bien pendientes, y la siguiente semana también va a pasar algo bien importante en mi canal de YouTube, entonces me estaban diciendo que subiera video el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estoy eligiendo el día, pero estoy entre miércoles y jueves, también subí una foto ahorita, que hablaba, bueno, de todo lo de mi familia perfecta, de la experiencia que fue, agradeciendo, así que vayan a checarla, está bien bonita, y Mariago Forever Gala, te amamos orgullosos de ti, ay, yo los amo en verdad más, muchas, muchas gracias, por todo su apoyo. ¿Qué sería de Mariago sin ustedes? Nada, nada. Y, bueno, esa es una de las noticias que me tienen emocionada, no me deja dormir, no me deja dormir esa noticia, que voy a sacar mi sencillo a finales de este mes, así que julio es un mes decisivo, la siguiente semana también voy a estar haciendo otras cosas, que ya les platicaré, mucha gente me pregunta que si voy a dejar la actuación, porque ahora voy a cantar, y mi respuesta es obvio no, porque amo actuar y amo cantar, amo las dos cosas, y no dejaría de actuar nunca, pero de verdad que me apasiona muchísimo cantar. Así que, bueno, todas sus dudas pueden escribirlas por aquí, y se las voy a responder. Gracias por regalarnos a Mariago, no hombre, gracias a ustedes, gracias a ustedes por aceptarlo, por dejarse envolver. Y, miren, ahí está un cartel de una novela que hice hace cuatro años, que ahorita está saliendo en el Canal 9, que es Galavisión, se llama En Otra Piel, ahí está Marielisa Camargo, Laura Flores, Jorge Luis Pila, Vane Villela y David Chocarro, que fue con los que trabajé. Y esta ahorita está saliendo en México, en Galavisión, entonces sí la pueden ver. De verdad que es una novela bien chida, en la que me divertí muchísimo, el papel está padrísimo, además yo estaba chiquita, entonces se van a reír. ¿Qué pasó? Pero entonces tienen cuatro años, la familia perfecta y la Alicia. Ajá, exacto. Esa novela la dice hace cuatro años, y apenas está saliendo, muchachos. O sea que Mi Familia Perfecta, por ahí del 2022, ahí nos vamos hablando, ¿no? Les aviso. O sea, haré otra entrevista. Haré otra entrevista diciendo, oigan, ¿se acuerdan de la novela que hice? Está David Morra. ¿Te acuerdas de Sara? ¿Qué es Sara? Yo tuve una mejor amiga de la infancia que se llamó Sara, y es la única Sara que conozco. No, 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 no es ella. Bueno, no sé. Pero bueno, si Sara está viendo esto, Sara, ella fue mi mejor amiga en la primaria. Éramos un desastre, en verdad. Éramos un desmadre. Los maestros nos odiaban, nos odiaban. A mí me querían correr de la escuela. Y a ella también. Pero, creo que yo, y a ella también. Yo creo que yo era terrible. O sea, ella era una niña de nueve, de dieces. En segundo, de primer, yo. De primaria. Y en tercero, pues, llegó Gala y... Nada, exacto. Miren, ahí está mi hermana, Carmen. ¡Aúb! ¡Ay, qué pelazo! Muy bonito el anuncio. No, sí está bonito. Nos amas, los amo, chingao. Ya necesito saber cuál es tu color favorito. Mi color favorito es el... Entre rosa y morado, ¿saben? Como fuchsia. Ja, ja, ja. Justo te iba a preguntar que cuando salió Netflix ya respondiste 2022. 2022. No, la verdad es que yo tengo la esperanza de que sí salga Netflix pronto. Ya les estoy investigando esa información. Ustedes denme chance, muchachos. Si no, bueno, hay mucha gente que la está viendo por internet también y la pueden ver por ahí. Mucha gente la está viendo por ahí y la vio por ahí todo este tiempo. Ahí está, ahí está. ¡Ay, me acuerdo cuando grabamos esos promos, oigan! Estaba muy emocionada porque había sido un día de trabajo arduo. Y grabamos todo, todo el día. Y era la primera vez que yo hacía promos. Porque en todos los promos de las novelas que había participado, yo no salía. Entonces, estaba muy contenta porque fueron los primeros promos que hice. En los que sí salí así. Y me taparon la cara, no, no es cierto. Como a May Wazowski. No, es que hagan de cuenta que para esa novela, la que les digo que hice hace cuatro años, no me sacaban la fucking visa. Entonces, yo salí en los promos. Yo sí salí en los promos. Pero, ¿qué creen? No pude llegar a... Yo tengo mala suerte, oigan. No pude llegar a los promos. Porque no me sacaban la visa. Entonces, le hablaron a una niña X, de ella que se parecía a mí. Pero le taparon la cara. Entonces, en todos los promos la niña salía así, porque se supone que era yo. Pues no se me podía ver la cara y así. ¿Y qué otra cosa? Ah, y luego, en Premios Tu Mundo, me subieron al escenario. Bueno, subimos al escenario todos los del elenco del Señor de los Cielos. Y justo, justo me tuve que parar atrás de alguien. Justo. O sea, más bien, justo alguien se tuvo que venir a parar enfrente mío. Y que creen, en todas las fotos, no salgo. Pero bueno, así suele suceder. Ya uno tiene su recompensa, ¿no? Los promos de mi familia perfecta. Qué bonitos promos, oigan. Qué bonitos promos. Yo la veo en Internet. Tú muy bien, qué bueno que la ves por Internet. Yo la veo en Roku. Ya, ahí les estoy dando muchas opciones para ver mi familia perfecta. ¿Por qué hicieron doble de ti cuando Eddy te atacaba? La verdad no sé, porque no eran escenas muy complicadas. Pero obviamente pues tienen miedo de que el artista se vaya a lesionar o algo porque no puede grabar el resto de la novela porque se lastimó la espalda o por aquello, ¿no? Entonces, cuando trataron una doble, pero oigan, la doble, yo me acuerdo cuando vi las escenas, esa doble, gritó demasiado. O sea, de verdad, gritó así de que... Y yo no grito. O sea, yo grito, pero pues mi voz es como ronquita, ¿saben? Es más grave. Y pues lo dejaron. No sé por qué, pero bueno, ni modo. ¿Se parecía a ti la niña? No, no se parecía a mí. O sea, era como mi tamaño, pero no. Sí, Mariago, estamos preparadas con tanques de oxígeno, calmantes de todo para ver el gran final. La neta está bueno. Bueno, los estoy leyendo, ¿eh? No se desesperen. Sí, ja, 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 se notó. Sí, ¿verdad? Sí se notó. Y yo pensaba que iban a poner sus gritos en voice, en voice en off. En voice off. Pero no lo hicieron. Y entonces parece que yo estoy... Y no. Pero bueno. Ni modo, muchachos, pues ni que estuviéramos en Hollywood. Galas, si no la suben a Netflix, pirateala. La voy a piratear y se las voy a enviar. Ja, 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 grito demasiado. Sabíamos que no eras tú. Ay, no. ¿Qué debemos ver escenas de Mariago esta noche? Pues a ver, ¿qué pasa? A ver si hay. Le diste a Eddie como piñata. Tará, 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 pues sí, oigan. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17, el 4 de agosto es mi cumpleaños y voy a cumplir esos bonitos 18. Saludos a Marisol Santiago. Gracias, te amo. Los voy a extrañar. ¿A quién extraña es de la primaria? Es que tiene un amigo bien raro, oigan. Pero, súper raro. Pero bueno, el caso es que era mi amigo, pero lo molestaba mucho. Sí, yo era bien molestona de chiquita. No, nada más de chiquita. Bueno, toda la vida he sido bien molestona. Hace bullying. No, ay, ¿cómo crees? No es cierto. Hasta a mi hermana, sí. Se lo juro. A mi sobrina. Sí, es que yo soy bien jodona. O sea, si me conoces algún día, o sea, no, no, no puedes cometer un error porque te voy a estar molestando toda la vida con eso. Y si te molesta que te lo recalque, peor. Una vez tenía una amiga que se llamaba, tenía un nombre, ¿no? Entonces yo le puse un apodo. Pero no era un apodo ofensivo ni nada, nada que ver. O sea, era un apodo, pues, de su mismo nombre. O sea, es como si yo, Gala, me llamó Galucha, ¿no? Entonces yo le dije un apodo y se empezó a enojar. Se empezó a enojar. Y cada vez se enojaba más, entonces yo cada vez más se lo decía, ¿no? Porque, pues, oigan, ¿qué sería de la vida sin molestar a la gente? Entonces luego me dijo, mi mamá se tardó mucho en ponerme mi nombre, como para que tú me lo cambies. Y yo, pues, te lo cambiamos, no hay problema. Y, no, oigan, sí se enojó, pero bueno, desde ahí ya no le cambio el nombre a la gente. ¿Qué es lo que más disfrutaste de las escenas? La comida. La comida fue increíble. ¿Ya te vas? Gracias. Muchísimo gusto. Gracias. Gracias. ¿Por si ya es el mismo que nos va a llevar? Sí, 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 sí. Él ahí las espera en el momento de que se las espera. En cualquier cosa ahí está. Conmigo. Chao, chao. Chao. Lo que más disfruté de las escenas, pues hay escenas en las que uno se siente como envuelto, ¿no? Entonces, hubo muchas escenas con ciertos actores con los que pude compaginar y hacer una buena conexión. Y cuando uno siente eso en el set es increíble. Yo te amo y todo, pero termina tu life antes de que empiecen la novela, porque si no, mis ojos se van a volver locos. Sí, yo no me estoy haciendo tiempo. O sea, en cuanto empiece la novela y ya. Pero bueno, los voy a dejar, los quiero. No se pierdan mi familia perfecta.